Cristiano Ronaldo finalmente jugará este miércoles el derbi. El comité de competición ha sancionado al portugués con tres partidos de suspensión tras la roja directa que le mostró el colegiado Izagamez en San Mamés, aunque esta sanción no impedirá que el delantero pueda jugar la deseada semifinal de Copa ante el Atlético de Madrid. La sanción la cumplirá únicamente en Liga. El comité ha indicado en su resolución que Cristiano ha sido suspendido con un partido por su encontronazo con Iturraspe y con dos encuentros por su gesto cuando se tocó la cara en repetidas ocasiones y que Gámez interpreta que se dirigía al cuarto árbitro. De esta forma el portugués será baja en los próximos tres partidos de Liga que el equipo blanco jugará frente a Villarreal, Getafe y Elche, aunque podrá disputar los dos encuentros de la semifinal de Copa del Rey. A estas alturas de Liga el Real Madrid no puede permitirse el lujo de perder al actual Balón de Oro durante tres partidos, por ello se espera que el conjunto blanco presente un recurso ante el comité de apelación ya que considera que el proceso ya estaba viciado y el jugador en situación de indefensión.